Porque eres importante para nosotros. Por esto y por mucho más, el siguiente programa es Pensando en Ti. En la fría nevera, nuestra ciudad pequeña. Nuestro pueblo ni hablar, pero nuestros sueños queremos realizar en la capital. Santanderianos enrolados, todos somos Santander. Santanderianos enrolados, somos crujantes hasta más no poder. Santanderianos enrolados, para estar informados. Santanderianos enrolados, somos crujantes hasta más no poder. Santanderianos enrolados. Santanderianos enrolados, cuarta temporada. Hola, este programa que verán a continuación es la retroalimentación de la cuarta temporada. El objetivo de esta retroalimentación es darle a conocer a nuestros televidentes un poco más del sentir de todos aquellos que estamos detrás de esta producción. También mostraremos opiniones de algunas personas y de algunos especialistas que trabajan en el medio televisivo. Bienvenidos. Santanderianos enrolados es un programa que se ha diseñado por temporadas. El 20 de mayo de 2005 iniciamos este proceso de resaltar gente santandereana, mostrando en nuestro primer programa a José Ordóñez. La razón por la cual Santanderianos enrolados se ha planteado por temporadas, obedece a que los primeros meses del año planificamos y preparamos los personajes de toda la temporada. Otra razón es que en el primer semestre la pauta comercial es bastante reducida, ya que las empresas invierten en publicidad más durante la segunda mitad del año. Quiero aprovechar para agradecer y hacer mención de las empresas que nos van a apoyar en esta quinta temporada Fase Colombia. Santanderianos enrolados agradece su apoyo a las siguientes empresas. Santanderianos enrolados.com Santanderianos enrolados quiso conocer la opinión del crítico de televisión Omar Rincón sobre el concepto de nuestro programa. En la televisión actual tener contacto con el mundo entero es bastante fácil porque hay mucho canal globalizado donde se habla de lo que pasa en el mundo, de lo que se está viviendo a nivel de pensamiento, de estética, de arte, de vida, de deporte. Lo difícil para la televisión hoy en día es hablar de lo cercano, de lo local, de aquello que nos genera identidad. Ese es el sentido de la televisión hoy en día, que nos hablen de nosotros mismos. Uno quiere ir a la televisión para ver un espejo y en ese sentido me parece a mí que enrolados, santanderianos enrolados, cumple un papel respecto a preguntarse quiénes son los santanderianos, de dónde vienen, para dónde van, en qué son significativos y dónde encuentran un reconocimiento público. Yo creo que ese es el sentido de hacer televisión, es la pregunta siempre de la televisión local y regional. Yo tengo que ver quién soy respecto al mundo y creo que para eso están enrolados del canal TRO. Hace ocho meses recibí una llamada de una señora que me dijo que tenía una hija en Bogotá. Yo tomé los datos y la contacté hasta este año. Hoy su hija hará parte de los personajes de la quinta temporada. Escuchemos qué piensa doña Leonor Rueda Ruiz sobre nuestro programa y qué piensa de que su hija esté en esta nueva fase. Quisiera contarles que el programa de Santanderianos Enrolados me llamó la atención desde hace como unos dos años que lo empecé a ver. Vi que se preocupaba por la gente que estaba haciendo protagonismo en Bogotá, sus esfuerzos, pero que tenía todavía arraigado su temperamento santandereano, sus anhelos, el apego a su tierra. Me encantó ese programa. Entonces, mi hija ya había decidido irse para Bogotá. Salió la publicidad de contactarnos con las personas que quisiéramos que se vincularan al programa y llamé a Cristian Estela. Le pareció muy chévere. Hablamos y él se encargó de hacer el resto. Quisiera invitarlos para que vean la quinta temporada de Santanderianos Enrolados. Ahí va a estar mi hija, Silvia Juliana Ruiz Rueda. Ella es una personita hecha palante, como decimos. La admiro mucho. Y ella se ha esforzado mucho en Bogotá. Poco a poco ha llegado a donde ha querido llegar y quiero que la vean en el programa de la quinta temporada de Santanderianos Enrolados.